¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de Recursos Humanos? Todo esto unido a que siempre he estado rodeada de personas extraordinarias como son mis compañeros o las personas que coordinan el máster, pues hace que el esfuerzo de este año haya merecido la pena.